Yo, fluma lento Ey mami, para que te mames cuando andes bien loca Zumbando con tus camaradas Con tu noviocito, con tu amante Con el que quieres andar Con un cantante, podría ser algo interesante Ando en la disco Con papas en el pisto Con chopo de perico Un SAX de cincho Ando en la disco Con papas en el pisto Con chopo de perico Un SAX de cincho Una perra que se venga Algo que se venga Mientras platicamos Y en medio está una botella Estás bella, ma, bien bella Ma, acércate pa' acá Vamos a platicar Déjame seducirte un momento No pienses que lo que te estoy diciendo Mami, es cuento Ella no anda con líos Me mira y la miro Unos tragos de bocana Sabor aliento Hay peligro No hay ningún tipo que se compare conmigo Amigos y tú sabes que lo que hago Me haces especial Me haces especial Entre un chingo Ando en la disco Ando en la disco Con papas en el pisto Con chopo de perico Un SAX de cincho Estás bien buena Mami, bien buena No te hagas la loca Sé que mi flow Que mi flow te envenena Baila el ritmo que suena Mami, tú eres la buena Ella no anda con líos Me mira y la miro Unos tragos de bocana Sabor aliento Hay peligro No hay ningún tipo que se compare conmigo Y tú sabes que lo que hago Me haces especial Entre un chingo Una princesa Demasiada belleza Perfecta De los pies a la cabeza Mami, tú me interesas Para que después de esto En mi habitación amanezcas Una princesa Demasiada belleza Perfecta De los pies a la cabeza Mami, tú me interesas Para que después de esto En mi habitación amanezcas Ando en la disco Con papas en el pisto Con chopo de perico Un SAX de cincho Ando en la disco Con papas en el pisto Con chopo de perico Un SAX de cincho